Hola a todos, en este video vamos a ver en forma muy simplificada e intuitiva la complejidad de los problemas de scheduling. En el video anterior vimos un caso de scheduling en artes gráficas, donde habíamos visto los procesos más comunes, nos habíamos concentrado en estos cuatro y habíamos visto que esta era una posible planificación. Planifico primero el rosado, después el naranja, después el verde y termino la planificación en el tiempo 27. Entonces pregunta, ¿qué pasa si muevo estas dos? Fíjense que es correcto porque sigo teniendo la precedencia, impresión, luego corte, luego encuadernamiento, luego empaque. Y preguntamos si es mejor resolución. Bueno, en un caso real, por ejemplo, las empresas piden que haya distribución de la carga de trabajo de impresión, que haya un descanso acá. Entonces esta puede constituir una mejor solución. Ahora, ¿qué pasa si revertimos estas dos? Fíjense que sigue cumpliendo las restricciones, porque esta verde, una vez que termina la impresión, recién hace el corte, y esta naranja, una vez que termina la impresión, recién hace el corte, o sea, cumple la restricción. Pero, pregunta, ¿puede ser mejor solución revertir esto? Bien, en algunos casos, esta puede constituir una mejor solución, porque, especialmente en el caso de artes gráficas, cada libro que voy a imprimir, o cada producto que voy a imprimir, tiene una línea de tinta. Entonces, este utiliza una línea de tinta, estos dos utilizan la misma línea de tinta, y este utiliza una línea de tinta diferente. Entonces, cada vez que cambia de línea de tinta, hay un tiempo de setup que se llama, hay un tiempo que necesito para cambiar la tinta. Por lo tanto, me conviene planificar estos dos en forma seguida, porque no tengo que hacer, no tengo que perder tiempo en cambiar la tinta. Ahora, cambiamos, y en vez de comenzar con la rosada, comenzamos con la naranja. Y fíjense que el tiempo cambió a 24, es decir, el tiempo anterior era 27, y ahora con este nuevo ordenamiento, de 27, pasamos a 24. Entonces, y además, el promedio del fin de los pedidos es 19.3, es decir, esto más esto más esto es dividido en 3. Es decir, hemos terminado antes, hemos liberado antes los recursos. ¿Esta es mejor solución? Bueno, sí, porque hemos terminado antes. Ahora vamos a hacer otro cambio. Volvemos a cambiar de nuevo, y fíjense que este tiempo es el mismo, pero si veo el promedio del fin de pedido, el promedio bajó respecto a la solución anterior. Bien, entonces esta sería una solución que conserva tinta, distribuye carga, tiene mejor promedio fin de pedido, etc. ¿Es la mejor solución esta? No, y depende de cuál es el criterio. Pero vamos a ver cuántas posibles salidas hay. Hay 3 factorial, o sea, 6 modos de ordenar las actividades de impresión. Que sería, empezando con la verde, tengo 2, empezando con la rosada, tengo 2, y empezando con la naranja, tengo 2. Si vemos cuántos modos hay de ordenar las de corte, tenemos otras 6, la de encuadernamiento, otra 6, la de empaque, otra 6. O sea que hay 6 a la cuarta, o sea, mil y pico posibles modos de ordenar 12 actividades. Ahora, eso no significa que existen todas estas posibles salidas. Existen muchas más, al menos en teoría, porque resta ubicar temporalmente las actividades. ¿Qué quiere decir? Que ese número me da solamente el orden en que van a ir acomodadas. Pero luego, esta actividad puede ir en este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar. Es decir, tiene toda esta holgura. Y todas las actividades que tienen holgura, pueden ubicarse en lugares diferentes. Quiere decir que, en principio, potencialmente hay más soluciones. Entonces, falta restar temporalmente esto. Bien, por eso, en este libro, dice que la planificación es uno de los campos de investigación en donde los problemas parecen fáciles o triviales, y sin embargo, por el contrario, está considerado como uno de los campos más difíciles de la matemática. Entonces, la complejidad aproximada, para este problema simplificado con solamente cuatro máquinas y tres pedidos, o tres trabajos, tenemos, habíamos visto que era tres factorial elevado a la cuarta, todos estos modos posibles de ordenar. En un ejemplo, en un problema común, incluso pequeño, porque hay problemas mucho más grandes que esto, tenemos mínimo en el orden de 50 pedidos, o sea, 50 trabajos. La complejidad para este caso es la cantidad de pedidos o trabajo factorial, en este caso, 50 pedidos, 50 factorial, elevado a la cantidad de máquinas, en este caso, 4. Bueno, este número da 1 con 257 ceros, un número enorme, es decir, que existen todos estos posibles modos de ordenar, en teoría, aunque muchos intuitivamente se puedan descartar, y además resta todavía ubicar temporalmente las actividades, considerando criterios de optimización que compiten, minimización de la finalización de la planificación, conservar la tinta, distribuir carga de trabajo, etc. Bien, dejamos entonces aquí, y nos vemos en el próximo video.